Ante el anuncio de algunos sectores de convocar marchas y protestas para este 20 de julio, la Procuraduría General de la Nación hace un llamado para que se respete el derecho a la protesta social y pacífica. Asimismo, recuerda a las autoridades competentes sus obligaciones en materia de mantenimiento del orden público y acatamiento de los derechos humanos. Alcaldes y gobernadores tienen una gran responsabilidad. No pueden ser espectadores pasivos de la alteración de los legítimos derechos fundamentales de los colombianos. En los últimos días hemos escuchado la preocupación de padres de familia, de comerciantes, de empresarios y gente del común por la eventualidad de nuevos hechos de violencia. También seremos voceros de esos sectores cuyos derechos deben hacerse respetar con el mismo rigor de todos los demás derechos. Invito a los participantes en las marchas a vivir una jornada en paz. Y les recalco a las autoridades su obligación de hacer que esa tranquilidad sea una realidad. La Procuraduría continuará alerta ante cualquier queja por parte de la ciudadanía. Cuenten con nosotros. El 20 de julio debe ser una fiesta nacional que nos una y nos convoque siempre en propósitos comunes.